Atención prestada para haber cumplido la situación. Sé que muchos de ustedes, por sus cargos diplomáticos importantes, no pueden salir en este mes, pero muchos de ustedes también pueden salir para que el mundo se entere que hay secretos espirituales en el sur de América que se dan para la expectativa de aquellos que no conocen la vida. Así mismo les digo yo, voy a cumplir cada uno de los trabajos los cuales yo me he dispuesto a hacer, porque ustedes son personas que merecen el ser. Van a mirarlos con dignidad, van a mirarlos con fe y con despejamiento. Cada uno tiene un francito en la mano, empuñenlo en su mano derecha y lo levantan. Van a decir, yo tengo disposición. Esto viene del ensayo, ahora lo vamos a decir en una semana. Yo tengo disposición. Lo que yo quiero, lo voy a lograr. Lo que yo deseo, se me va a dar. Nada más que me lo voy a dar. Triunfaré con los otros más fracasados. Y tendré, sí tendré, sí tendré, sí tendré en mi corazón, en mi mente, en mi ser y en mi cuerpo. Agradezco, de antemano, a las antiguas, a la leña blanca, a la reina del rey, que me protege de enemigos peligrosos, de bandidos, de brujas, de rujos, de chiqueros, de caurinas, de personas que me quieran quitar mi felicidad. Ahora les voy a explicar algo muy importante. Cuando ustedes dijeron que lo que quieran quitar mi felicidad, no lo voy a decir públicamente, pero si su felicidad es la persona que...